Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Sole Pascual Pues en el último vídeo os enseñé estos papeles de cartonaje de encuadernación que compré en Crasva y Julio Toledo y me habéis pedido que haga tutorial que muchas no conocíais los papeles de este tipo entonces lo que voy a hacer es hacer una encuadernación no voy a alargar mucho el vídeo, no voy a hacer todo el cuaderno completo pero sí para que veáis cómo se hace una encuadernación con este tipo de papeles voy a usar, es que no sé, es que me gustan todos igual mira, el de las flores y las rosas es de francés, este es muy bonito voy a usar este y luego de restos de cartón que tengo por ahí que estos tienen todos la misma medida de alto tengo 18 pero bueno, esto usáis lo que tengáis por ahí 18 por 12 y este es de 3 con 6 ya os digo que es un resto, 3 con 6 y luego para hacer un mini álbum o una libretita, se puede hacer un cuaderno se puede hacer también bueno ya veré pero en principio la encuadernación es esta dos piezas de 12 por 18 y una pieza de 3 con 6 por 18 también entonces esto es una encuadernación con normal y corriente el tema de estos papeles es que no son transparentes como si fuera un papel de arroz que tendríamos que pintar esto de blanco para ponerlo entonces y luego por otro lado este la posición que tiene hay que tenerla en cuenta aunque tiene letras verticales horizontales mariposas por aquí las flores por aquí o sea que yo pondría el papel en esta posición así que le doy la vuelta y lo voy a ir planteando miro más o menos esta va a ser la portada si lo pongo aquí así quiero que me queden no muy centraditas pero que se vean las mariposas estas y lo que es toda la flor esta entonces lo voy a poner aquí después pondría el lomo y después la otra esto como siempre como una encuadernación normal echamos cola en el cartón sí que es verdad que hay que usar muy buenas colas porque las colas blancas que tienen demasiada agua al final este papel lo nota porque es un papel que al final chupa agua y es delicadito pero echando la cantidad justa tampoco nos quedemos cortos echando la cantidad justa y ahora lo voy a extender bien porque si no lo extiendo bien todas estas marcas se me pueden quedar entonces veis con un pincel durito lo extiendo me voy bien a las esquinas y ahí lo planteo esto va a ojo más o menos pero si queréis podéis poner una regla para que os salga más recto por ejemplo aquí en la parte de abajo tengo la la anchura de la regla esta que serán unos 3 centímetros aquí es un poquito menos y si no podéis usar los los cachivaches de encuadernar vale bueno antes de esto inmediatamente nada más pegar le doy la vuelta a todo y lo extiendo bien para que no me queden burbujas esta es la parte más importante de la encuadernación como te queden burbujas no extiendas bien el pegamento luego se te se te se pueden levantar las burbujas queda feo entonces muy importante que esto esté bien bien alisadito aquí ya veo que tengo aquí el perfil y me va a quedar esto como portada que me encanta ya el resto como vaya cayendo me voy a ayudar de la de la regla esta y aquí lo mismo he hecho cola extiendo bien pues si he hecho la cola justa al final el papel no se me va a curvar ni se me va a ondular ni se me va a humedecer aquí en el lomo me va a quedar estas otras mariposas pues la verdad es que me gusta como está quedando ¿veis? va a quedar esta mariposita así en el lomo queda muy chula esto no lo he calculado esto ha salido así y ahora la última pero sí que es importante una vez dar la cola extenderla bien y alisar bien el papel ¿eh? no lo he calculado una vez que lo tengo aquí ya voy a cortarlo aquí arriba voy a hacer lo mismo voy a coger la misma medida que tengo aquí abajo que en este caso es la regla y si no muy fácil si queréis cortar primero el papel aquí al 18 le sumáis 3 para abajo y 3 para arriba 18 y 6, 24 cortaríamos esta pieza a 24 voy a cortarle toda la parte entera luego el interior lo voy a cubrir también con el mismo papel digamos las contratapas aquí más o menos esos dos lo voy a poner así y para encuadernar pues sin ningún misterio aquí cortaríamos si cortamos con tijera y no tenemos a ver que la encuentre si cortamos con tijera no llegamos nunca a la esquina esta dejamos siempre si este cartón es de 2 milímetros dejamos 2 milímetros sin cortar veis este espacio de aquí que sean 2 milímetros si tenéis la esquinera esta pues esto ya nos daría el margen en la parte que entra y cortamos recto lo hago de las dos formas para que veáis que se puede hacer con herramientas o sin herramientas vale ahora voy a hacer primero el lado más ancho y aquí voy a poner la cola en el papel y lo mismo extiendo un poco y muy importante también con la plegadora me ayudo a que este canto me quede bien rectito veis que este canto no me queden aquí burbujas que me quede bien recto veis la cantidad de cola la cantidad de cola tiene que ser la justa para que pegue pero que no se nos empape el papel ya veis que de momento no estoy hincando aquí aquí no me metáis la punta de de esto a ver si si lo veis bien aquí esta punta no la metáis dejar que quede ahí en el aire vale hay que dejar que seque esto bien ahora estas puntas de aquí van hacia adentro y esta hacia adentro la verdad es que es una gozada de papel es muy muy bonito aquí lo mismo esta esquinita la empujamos esta empujamos que se sale importante que estos cantos nos queden también muy bien definidos veis que estos cantitos nos queden bien definidos que no nos queden burbujas ahí pues sería esta sería la la portada esta sería la portada el lomito nos quedaría así y la contraportada sería esta súper bonito y ahora con la misma no este no me vale entonces aquí voy a hacerlo en dos partes voy a coger una parte de aquí y luego cogeré otro cacho de ahí para cortar voy a medirlo porque aquí le voy a poner un lomito una espina y al final creo que voy a hacer un álbum igual lo hago entero a 28 28 por 17 y medio 28 y medio voy a cortar una pieza entera de 28 y medio porque el total de esto es 29 voy a cortar a 28 y medio por esto es 18 a 17 y medio medio centímetro menos aquí lo voy a marcar 18 17 y medio luego con los otros restos seguramente puedo hacer un cuadernito para un cuadernito con hojas en blanco y puedo aprovecharlo para para las tapas aquí voy a 17 y medio le corto todo vale sí lo voy a poner entero porque así me va a quedar más reforzadito y aquí tengo que tener en cuenta que me he cogido la el sello del código de barras y la marca entonces esto no lo quiero poner a ver cómo queda pues me gusta más en este sentido o sea que de aquí le voy a cortar a 28 para que me quede un poquito de margen ahí también a 28 y este papel pues aparte de cortarlo sobre una base de corte también podemos usar la la cizalla a ver que ya se me ha olvidado cuánto tenía que cortar tengo una cabeza de chorlito que vamos a ver hemos hecho 29 a 28 para que me quede medio y medio a 28 me aseguro de que esta es la portada para ponerlo como me ha gustado antes vale el pegamento se lo voy a poner aquí en el papel también porque como no me va a cubrir todo siempre se pone en la en la parte más pequeña a mí me gusta hacerlo así por lo menos bueno a mirar esta es la portada y eso son las mariposas lo centro pues de arriba y de abajo aquí lo subo un poquito más y lo mismo extender bien con la plegadora no clavo aquí no estoy clavando meto suave sin apretar demasiado qué bonito mirad qué bonito queda y es un papel que la verdad es que es una gozada súper elegante luego al ser opaco no es como el papel de arroz que tendríamos que pintar el fondo de blanco o ponerlo sobre una zona sobre algo blanco para que se transparentara pero al ser opaco va directamente sobre el cartón y ya veis que los colores son una pasada y bueno pues aquí lo voy a dejar para no extender este este vídeo y en el siguiente os enseñaré a ver cómo hago el interior vale que igual pongo varios cuadernitos dentro o voy a ir pensando vale pero en principio sería esto igual puedo hacer como una especie de carpetita con una goma que también me gusta la idea de hacer una carpeta bueno me lo vais dejando en comentarios yo os leo a ver qué queréis si cuadernitos álbum o carpeta vale bueno pues espero que os haya gustado este mini tutorial si es así regalarme un like si os ha gustado mucho compartirlo si aún no estabais suscrito a mi canal suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada nos vemos pronto chau chau